Buenas, iniciamos este tercer vídeo sobre la narrativa, referido a las páginas 111 a 119. Las actividades que propongo aquí son actividades voluntarias, pero que realizaremos también en clase. Yo os recomiendo también que las hagáis y que las entreguéis. Yo por mi parte también colgaré el solucionario de cada una de ellas y son las que en principio veremos en clase. También consultaremos dudas de este y otros vídeos. Y lo dicho, recomiendo también realizar las actividades, repasar el PDF con toda esta información anotada y subrayada, sobre todo para realizar el proyecto literario, que es la parte evaluable de la asignatura en este primer trimestre. En cuanto a la narrativa, vamos sobre todo a centrarnos en la narrativa en verso. Es decir, tanto la narrativa también extensa, que pertenece a los dos oficios o mesteres, es decir, al mester de juglaría, que es el más antiguo y es el que veremos relacionado con la épica castellana, como con el mester de clerecía, que es un poco más reciente y que pertenece ya a la poesía culta y que básicamente significa oficio de clérigos. Por último, también abordaremos en este bloque de narrativa lo que sería el romance. El romance como producto de esa fragmentación de los cantares de gesta épicos, ya a finales del siglo XIV y ya durante el siglo XV. Por tanto, vamos a abordar, por un lado, mester de juglaría, para la épica castellana, y sobre todo el poema de Miozid, que es su principal representante. Luego, el mester de clerecía, que será durante los siglos XIII-XIV, donde veremos, sobre todo empezaremos por Berceo, que no solamente es el primer poeta reconocido del mester de clerecía, sino también el primer autor conocido de la literatura en lengua castellana. Seguiremos con el libro de buen amor del arcipreste de Ita y acabaremos con el romancero, como he dicho antes. Es un tema extenso, pero hay que tener paciencia. La épica realmente es un género en el que es un género narrativo muy antiguo, que, básicamente, un de sus raíces en los testimonios más antiguos de la literatura universal, y que su tema es la narración de esas hazañas, de esas aventuras legendarias, de un héroe, como pone aquí también, que no solamente persigue el honor a través del riesgo, el honor, no solamente en cuanto a ese honor privado, sino, sobre todo, a esa honra, a ese honor público de lo que dirán las gentes que lo rodean. Y eso debéis tenerlo muy en cuenta. Lo más importante en la épica, sobre todo, es la honra. Y más que esa persecución de la honra a través del riesgo, el tema de la épica, sobre todo en lengua castellana, es la pérdida y recuperación de la honra. Una pérdida puntual que luego se recupera con mucho trabajo, la recupera con mucho trabajo el héroe, al final del poema épico. ¿Y cuándo se produce? Se produce durante la consolidación, durante el nacimiento de una nación, de un pueblo, de un estado, lo que se llama también, lo que llamado por algunos estudiosos de la literatura, como edad heroica. La edad heroica es donde realmente los héroes se forjan y ofrecen su ejemplo a esos ciudadanos que empiezan a construir esa nación, ese estado, ese reino que será poderosísimo. Nosotros, en nuestro caso, nos fijaremos sobre todo en el mío Cid, en Rodrigo Díaz de Vivar el Cid, que como figura histórica supuso la inspiración para muchas personas de esta época en cuanto a lo que sería el nacimiento de la corona de Castilla como nación y más tarde se convertiría en la superpotencia, en el germen de lo que hoy en día conocemos como España. Y por eso muchas veces se ha identificado al Cid, precisamente como una figura patriótica. En cuanto a su origen, realmente, esos valores que quería, que representaba al Cid y otros héroes de la época, realmente eran valores que no se representaban como primera intención, ni como primer propósito, sino que el origen realmente de la épica era en un principio informar. Es la función de telediario que tenía, o de informativo que tenía precisamente la épica. En un momento en el que no existían las redes sociales, en el que no existían los medios de comunicación de masas de los que gozamos hoy en día, pues realmente la literatura servía para informar sobre aquellos hechos más o menos históricos que ocurrían más allá de los pueblos en los que llegaba el juglar. Juglar venía de tierras lejanas y traía noticias de otros lugares. Y esas noticias, en un principio, se transmitían en forma de poemas épicos. Esto también, de paso, cumplió una segunda función, que aquí también la ponemos, que sería la función de propaganda ideológica. Incluso cuando, mejor dicho, sobre todo cuando hubo ese periodo de guerras civiles en Castilla, los cantares de gesta actuaban también de propaganda ideológica entre uno u otro rey cristiano que se peleaban en aquella época. Y, por tanto, sumaban a su función de informativo la de propaganda ideológica. Eso lo debéis tener muy, muy en cuenta. En cuanto a la épica medieval, también debéis saber que siempre se parte de un acontecimiento histórico, un acontecimiento real. En este caso, veremos también, en cuanto al poema de Miozid, no os pongo otros ejemplos de otras tradiciones épicas, porque os liarían más. Vamos a centrar ya directamente en el Cid, para qué os voy a mentir. En cuanto a esto, os debo también comentar que la épica realmente siempre parte de un hecho histórico, un hecho también que se ha convertido en legendario, en conocido también por la mayoría de las gentes de aquella época y, sobre todo, también de aquellos territorios. Territorios también que no solamente se circunscribían a lo que fue la corona de Castilla y la corona de León, sino también a territorios ya que eran frontera con lo que serían, sobre todo, los reinos árabes. En este caso, y dada también la historicidad, cómo realmente está de apegada a la realidad, la épica castellana resulta todavía más importante. ¿Cómo se formaliza esa épica medieval? ¿Cuál es el tipo de poema preferido? sería el cantar de gesta. Recordamos también que el cantar de gesta es un poema narrativo extenso, compuesto sobre todo en verso épico, un verso también compuesto en dos hemisticios o mitades de unas ocho sílabas cada una de estas mitades, es decir, para que el verso épico tenga una media de 16, y que se organizaban no por estrofas, sino por largas tiradas de versos. De ahí también que pueden haber variaciones, que pueden haber equivocaciones, que pueden haber omisiones, o que el propio juglar pudiera también agregar algún elemento, algún verso también de su cosecha o de su invención. En cuanto al origen, en cuanto a la creación de los cantares de gesta, veremos también en las distintas teorías que circulan sobre el origen de los cantares de gesta y que os resumiré. El transmisor también de estos poemas narrativos, muchas veces de transmisión oral, prácticamente casi en exclusiva, y que realmente conseguía memorizarlos y no solamente memorizarlos, sino también dramatizarlos, prácticamente representarlos, como si fuera una obra de teatro callejero, era el juglar. El juglar era realmente ese artista callejero, como hemos nombrado en otros vídeos, que iba de pueblo en pueblo buscando precisamente que los aldeanos, que los campesinos, que la gente también de aquellas tierras les pagasen o les diesen algo a cambio, aunque fuera solamente comida o algo, la ropa ya sería prácticamente un lujo, y que en este caso tenían una memoria prodigiosa, pues sin saber leer ni escribir, seguramente muchos de ellos eran capaces de memorizar el texto, como pone aquí, y que además conseguían acompañarlos no solamente de piruetas, no solamente de gestos, de muecas, de voces impuestas, como si estuvieran también actuando o interpretando el texto como una obra de teatro, sino que muchas veces lo acompañaban también de instrumentación musical, tocaban una flauta, tocaban un tambor, una pandereta, y así también le daban ese acompañamiento musical, muchas veces, y le añadían también esa escenografía, con el que también ganaban esa atención del público, puesto que lo que más les interesaba realmente era que el público les pareciera interesante, les pareciera gracioso, les gustase, les emocionase, y que finalmente les pagasen lo que ellos pretendían. Frente a esta épica castellana podemos destacar precisamente la épica francesa. La épica francesa es más antigua que la épica castellana, de hecho, es la base, una de las bases de las fuentes más reconocibles de la épica castellana, y realmente se conservan muchísimos más poemas épicos en francés que en castellano. El único que se conserva casi, casi completo sería el poema de Miocid, y algunos fragmentos a lo mejor del cantar de Roncesvalles y poquito más. En cambio, la épica francesa conserva como diez o doce veces más versos y por tanto poemas que la épica castellana. y la base fundamental de esta épica francesa sobre todo, debéis tenerlo en cuenta, sería precisamente el cantar de Roldán del siglo X. El cantar de Roldán es influencia directa e inapelable, es una fuente del poema de Miocid. E influyó, aunque fuera mucho más fantasioso, aunque realmente la historia también de Roldán como sobrino del gran rey Carlomagno, del gran emperador Carlomagno, que lo tenéis aquí también citado, fuera un personaje ficticio, ese sobrino Roldán y la batalla de los doce pares de Francia contra los árabes del norte de la península ibérica, no fuera exactamente como se cuenta en ese poema, realmente es una fuente muy importante. Más adelante también aparecerá. Los que se conservaron en lengua castellana al margen de la copia de 1207 del poema de Miocid se han encontrado muchas veces simplemente como fuentes o utilizados como poemas prosificados, es decir, poemas que en lugar de poner un verso debajo de otro lo han puesto justamente al lado para constituir, para componer las crónicas, para componer libros de historia. Pues no había diferencia en aquella época entre lo que eran las fuentes literarias ficticias y las fuentes reales de las crónicas o libros de historia de la época. Eso debéis tenerlo en cuenta. La Edad Media no distingue entre ficción y no ficción. Entonces, eso, comprenderlo. Y dentro de esas composiciones que se centran muchas veces en personajes históricos, vamos a ver también esos tres ciclos que yo creo que son fundamentales. El primer ciclo trata sobre los condes de Castilla, sobre los orígenes de lo que sería la corona de Castilla, como podría ser el cantar de Bernardo del Carpio. El segundo y más importante desde nuestro punto de vista sería el de Cidiano, el que trata sobre las andanzas del Cid. No solamente es el poema de Mio Cid, también podemos ver poemas posteriores como el de las mocedades del Cid, como si fuera la precuela, sus orígenes, su infancia, cómo se forjó como héroe. El que nos interesa es el poema de Mio Cid que ya parte desde el hecho de que lo expulsan de Vivar, que lo destierran de Vivar. Por tanto, el más importante para nosotros es el del Cid. Y luego, un tercero sería el Carolingio que viene por el cantar de Roncesvalles, ese paso también de los Pirineos en el que se protagonizó una batalla muy parecida a la de la batalla de las Termópilas que muchos conoceréis por la película 300 y que tiene que ver con Carlomagno y esa épica francesa que bebe directamente del cantar de Roldán donde 12 caballeros mantuvieron a raya a miles de atacantes árabes mientras cubrían la retaguardia para que el emperador Carlomagno pudiera estar a salvo del ataque de los árabes, pudiera cruzar la frontera con Francia y pudiera refugiarse en Francia después de haber intentado conquistar el norte la parte o lo que corresponde hoy en día a lo que sería el norte de la península ibérica después de que hubiera intentado liberarla también de los árabes y derrotar en este caso al emir de Zaragoza no lo consiguió solamente lo provocó y tuvieron que salir corriendo hacia Francia y claro viendo también que los alcanzaban los doce caballeros con Carlomagno el famoso sobrino ficticio de perdón con Roldán el famoso sobrino ficticio de Carlomagno pues le descubrieron la retirada en ese desfiladero de Roncesvalles para ganar ventaja estratégica y evitar que los alcanzasen por último debéis tener en cuenta en cuanto a la forma en cuanto a la métrica en este último párrafo que la épica castellana se caracteriza sobre todo por esa irregularidad métrica es decir cada verso épico tiene una medida no todos miden 16 en dos hemisticios de ocho sílabas cada uno sino que algunos son de 20 otros son de 18 otros 19 15 he llegado también a medir y realmente debéis tener en cuenta que predominan sobre todo los versos de 14 y 16 de 16 es el más habitual pero ya os digo que no es el único y esto se debe a su origen oral realmente y al hecho de que se transmitiera oralmente y que se divide también ese verso épico en dos partes o hemisticios separados por una pausa versal o cesura esto lo tenéis también bien explicado en el dosier de métrica y podéis recurrir a él sin ningún problema ya sabéis que no hay estrofas vuelvo a decir otra vez más la extensión es variable en el caso del poema de Mioci no sé si son 3750 versos aproximadamente imaginaos y luego realmente tiene una rima asonante monorima idéntica esa rima asonante solamente se repite el sonido vocálico a partir de la vocal tónica de la última palabra de cada verso tenerlo en cuenta en cuanto al poema más conocido el poema de Mioci hay diversas cuestiones importantes la primera también en realidad cuando hablamos o tratamos el poema de Mioci siempre se nos vienen encima dos polémicas una que tiene que ver con la datación es decir cuando se escribió o cuando se compuso mejor dicho el poema de Mioci y en segundo lugar sobre el autor no conocemos al autor siempre se ha considerado un poema anónimo de autor desconocido pero hay algunas teorías sobre quienes pudieron ser sus autores sin llegar a ponerle nombre y apellidos y os digo que esas dos polémicas la de la datación sobre la fecha del poema y sobre la autoría están íntimamente ligadas y ahora veréis por qué la primera de ellas además un tema también bastante polémico entre los profesores de literatura sobre todo entre los universitarios es precisamente la datación el manuscrito que se conserva además en la biblioteca nacional en Madrid es una copia del siglo XIV como pone aquí es uno de los manuscritos más valiosos de la literatura en lengua castellana tiene un valor incalculable y ese manuscrito está firmado por un tal Per Abad Pedro Abad para que me entendáis y se supone se ha acordado que es que la fecha que pone es la de 1207 haciendo los cálculos también entre los el cambio de calendarios y luego una famosa C porque recordemos que en aquella época los siglos se ponían en números romanos que no se sabe si existe o no el mayor acuerdo entre los profesores de literatura es que el manuscrito es de 1207 eso no quiere decir que se haya creado en esa época se cree se sabe que en realidad es más antiguo simplemente que en aquella época donde no había imprenta donde no había ni muchísimo menos fotocopias cuando se quería hacer una copia de un manuscrito o que circulase de alguna forma entre otras personas se tenía que hacer a mano y uno de ellos muchos de ellos eran monjes eran religiosos que se dedicaban a copiar a mano libros enteros para poder también por encargo muchas veces de gente con mucho dinero para que pudiese de alguna forma pues conservarlos o ser dueños entonces realmente el copista es un tal perabat y el manuscrito que se conserva en realidad es una copia aunque a pesar de que sea del siglo XIV está firmado en 1207 pero realmente se considera que es más antiguo hay varias teorías una la de Menéndez Pidal la del juglar o los dos juglares en vuestro libro directamente va hacia la última la de los dos juglares entonces Perabat se considera que copia una obra que ya existía anteriormente que le gustaba que circulaba por muchos pueblos y palacios y lugares de la tradición juglaresca sería una historia tremendamente conocida porque el fin siempre ha sido un personaje muy 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 conocido y en este caso se supone que es una síntesis que en realidad es una obra que hicieron a mitad dos juglares diferentes un primer juglar que viviría cerca de lo que sería la la fecha del CID histórico si el CID muere en 1099 este juglar lo podría haber conocido porque compone este poema de Mio CID esa primera parte la compone alrededor de 1110 se supone que es de Medinaceli también por la cercanía porque cuando el CID pasa por cerca de esta población de este territorio describe con bastante exactitud los alrededores por tanto se supone que es una persona que lo debía conocer bastante bien ese lugar se sabe también que es tan antiguo por el estado de la lengua porque la lengua es un ser vivo y evoluciona y muchas palabras de entonces muchas palabras que para 1207 ya eran antiguas están presentes precisamente y se corresponderían con esta época y luego sería también el juglar sobre todo el de Medinaceli el primero el de 1110 el que le aportaría esa base histórica porque ya os digo si el CID muere en 1099 en Valencia 1110 estaría bastante cercano a los hechos solamente habrían pasado 11 años desde la muerte del CID y probablemente habría conocido sus caballeros puede ser que lo hubiera conocido personalmente realmente estaba muy reciente la historia y por eso la primera parte es bastante más histórica que la segunda y habría establecido como pone aquí ese plan general de la obra en tres cantos la división tradicional en tres cantos que luego veremos habría llegado prácticamente habría compuesto el primer canto y habría hecho parte del segundo que sería perdón el cantar de las bodas bien el segundo juglar sería de 1140 ya sería muy difícil que hubiera conocido al CID sería de San Esteban del Gormaz por la misma razón porque cuando el CID pasa posteriormente en la segunda parte en lo que sería la parte más moderna cuando pasa por esa población la describe con mayor fidelidad la describe con mucho más detalle y eso debéis tenerlo en cuenta esta segunda parte que parte del segundo cantar de las bodas y que también recoge el cantar de la Frenta de Corpes es menos épico e histórico es más novelesco añade el episodio del León que algunos tenéis que realizar también el comentario de ese episodio del León y esos episodios novelescos esos episodios ficticios se añaden más tarde en la épica para captar el favor del público el público ya conocía la historia del CID histórico y ahora quería ese CID más heroico más fantasioso y para ello necesitaba ese episodio del León por ejemplo o esa parte más morbosa que sería la afrenta de Corpes cuando los infantes de Carrion tras casarse con las hijas del CID las violan las azotan y las dejan amarradas a los robles de ese bosque cerca de Corpes para que todo el mundo las pueda ver azotadas desnudas y maltratadas como una forma de deshonrar al CID al que no se atrevían a hacerle frente con la espada eso debéis tenerlo en cuenta por tanto teoría de dos juglares primera teoría sería también primero de Medinaceli 1110 histórico básicamente porque vivió cerca también de los hechos que se narran en el poema y un segundo que sería el refundidor del de 1140 al de San Esteban del Gormaz que acabaría el poema y le daría ese toque más novelesco más literario más ficticio además de esta teoría hay otra esta segunda teoría en la que dice que Per Abad que sería un monje vinculado al monasterio de San Pedro de Cardeña realmente pudo haber sido algo más que el copista pudo haber sido también el autor o haber conocido al verdadero autor que sería un autor culto que sería un clérigo que habría compuesto también este poema realmente porque tenía los conocimientos suficientes referido no solamente a la literatura no solamente porque había leído a los clásicos sino porque también se nota a través de los tecnicismos a través de esas palabras específicas que emplea que realmente tenía muchos conocimientos no solamente religiosos sino también referidos al derecho referidos también a lo que sería el ejercicio de la abogacía y esa base culta esos rasgos cultos que solamente los podría aportar un autor culto nos inclina a pensar precisamente eso que era un clérigo una persona letrada una persona que realmente tenía una cultura notable y que no era un juglar como en la primera teoría todavía no se ha dilucidado si os doy si sois interno no se sabe realmente cual de los dos yo si me tengo que quedar con una teoría me gusta más la de Menéndez Pidal la primera la segunda realmente la del autor popular culto hay una parte que me convence pero otra no del todo de todas formas para vosotros yo me quedaría con esta primera también simplemente por la datación simplemente por la datación porque yo no me creo como diría la segunda teoría que el poema mío decide de 1207 voy a pasar a la siguiente voy a pasar a lo que sería la estructura realmente la división tradicional del cantar de miocid es una división que no se basa en capítulos porque realmente no hay una distinción de capítulos no hay una distinción de partes simplemente son largas tiradas de versos eso debéis tenerlo muy en cuenta y tradicionalmente se divide en tres partes el cantar del destierro el de las bodas el de la afrenta o deshonra de corpes el destierro realmente como falta la primera parte los primeros folios del cantar de miocid no se sabe a ciencia cierta que se debe no es en lo que pone en el libro no es precisamente por la jura de santa galea esta parte de aquí pertenece a lo que sería la los romances decidianos los romances basados en lo que sería el cid en la figura del cid pero una figura posterior el cid a pesar de que participó en esa guerra civil entre alfonso sexto que es el rey que aparece en el poema contra su hermano sancho cuarto al que en principio le debía vasallaje el cid pues era su verdadero señor y doña urraca que aunque os parezca curioso también doña urraca era la hermana menor del rey toda esa parte pertenece a lo que sería directamente el cid de los romances el cid auténtico fue desterrado realmente o se supone que fue desterrado realmente porque él era un caballero de la condición social noble más baja y se dedicaba a cobrar los impuestos de aquellos reyes árabes que no les interesaba tampoco guerrear con el reino de castilla durante la época de la reconquista imaginaos él vivía prácticamente en la frontera en la frontera entre lo que sería el reino de castilla y el reino de los reinos árabes entonces él recogía las parias o impuestos del rey de sevilla del rey árabe de sevilla el rey árabe de córdoba de granada y se los y se les daba esos impuestos esa suma de dinero a su señor en este caso el rey alfonso sexto para evitar que hubiera una guerra entre ellos para que mantuvieran las fronteras y no se enzarzarán tampoco en una guerra que tal vez les traería más de gracias que otra cosa aquí lo tenéis también explicado y esta es la explicación que vale que ocurrió que no se sabe cómo desapareció una suma de ese dinero de esas parias de esos impuestos que le debían pagar uno de los reyes árabes y acusaron al Cid de corrupción acusaron al Cid de haberse quedado con ese dinero cuando en realidad se supone que no fue así entonces como le acusaron también de haberse quedado con ese dinero sufrió el destierro de castilla de vivar que era su pueblo por eso Rodrigo Díaz de vivar en Burgos que era su pueblo vivar es un pueblo de Burgos y lo desterraron de vivar y de Burgos y no solamente lo desterraron le quitaron también sus posesiones le quitaron su palacio le quitaron también sus mantos sus halcones prácticamente lo despojaron de todo incluso también tuvo que dejar a su mujer e hijas también en el monasterio de San Pedro de Cardeña que ya os digo que como pone el libro sí que está muy ligado también a la figura del Cid y tuvo que buscar en esa pérdida de la honra porque esto fue una deshonra el acusarle también de haberse quedado con esos impuestos fue motivo de deshonra tuvo que buscar también el modo de repararla el modo también de volver a recuperarla y ahí comienza su campaña militar se llevó un contingente de soldados y de caballeros que eran leales que antes de responder al rey respondían también a Rodrigo Díaz de Vivar y fue a buscar fortuna fue expulsado del reino de Castilla y tuvo también el plan o trazó el plan de conquistar Valencia para ganar el perdón de su señor desde Burgos hasta Valencia fue conquistando todos los pueblos que que tuvo a su paso la verdad es que realmente el Cid se caracteriza por ser sobre todo un líder militar un líder militar nato al que seguían sus caballeros sus soldados al que le rendían pleitesía ellos también dejaron también su casa y sus familias por servir al Cid el Cid también como ejemplo de vasallo perfecto de vasallo que incluso tiene más calidad que su señor el rey Alfonso VI Alfonso VI realmente comete una injusticia con el Cid y el Cid en lugar de rebelarse contra él decide acatar la sentencia de destierro de dejar su casa y su vida y de buscar el perdón de su rey lo logra ese perdón de su rey al principio del cantar de las bodas cuando conquista tras mucho esfuerzo tras unas campañas militares increíbles donde demuestra también no solamente que era un genio militar sino una persona sensata pero también muy inteligente y además una persona también emotiva no solamente ese héroe violento y serio que aparece en los cantares de gesta sino que realmente es también un hombre de familia es también un hombre emotivo es un hombre que demuestra sus sentimientos cuando piensa en su mujer e hijas en doña Jimena y sus hijas doña Elvira y doña Sol y cuando consigue conquistar Valencia lo que hace es ofrecer como pone aquí en vez de coronarse con la corona de Valencia que era un reino independiente con esa corona del reino de Valencia en lugar también de convertirse el mismo en rey ofrece esa corona mediante un hombre de su confianza que se la lleva hasta Burgos al rey Alfonso VI y con eso logra con la corona de Valencia logra que el rey lo perdone y le devuelva también su honra pública su honra política y permita también que su mujer e hijas se reúnan con él que salgan también de este monasterio y se reúnan con él a su vez el rey para intentar compensarlo un poco le propone precisamente un matrimonio ventajoso un matrimonio ventajoso también con los infantes de Carrión que habían acompañado al CID en alguna de sus empresas militares de sus aventuras y habían demostrado ser unos cobardes él de hecho dice la leyenda que concertó esos matrimonios aquí en Requena en el famoso palacio del CID pero eso no hay ni rastro en el poema os lo digo yo de todas formas el CID conoce de sobra ha calado muchísimo a los infantes de Carrión saben que son unos cobardes unos mentirosos realmente no sirven para nada aunque pertenezcan a la nobleza leonesa él y sean también y tengan más categoría que el CID el CID realmente no los considera un buen partido no los considera buenos yernos simplemente accede porque su rey se lo ha pedido y él antes de ser antes de ser padre es sobre todo un buen vasallo de hecho siempre se cita el verso de la primera parte que dice que buen vasallo si tuviese buen señor y realmente es eso y lo resume todo que buen vasallo es el CID si tuviese un buen señor si realmente Alfonso VI hubiese estado a la altura accede a casar a sus hijas con los infantes de Carrión temiéndose lo peor de todo cuando surge también y aquí ya había recuperado su honra cuando surge también esta segunda deshonra surge precisamente en el cantar de la afrenta de corpes esta afrenta que significa deshonra surge de la mano de los infantes de Carrión que muestran su cobardía varias veces en el poema y realmente se les ridiculiza se los considera de una manera además muy cómica en el caso del episodio del león simplemente una vez que ocurrió que una vez que el CID conquista Valencia había un león que había pertenecido al rey árabe que él había derrotado se queda con ese león y mientras él duerme en el trono del rey árabe que había reinado hasta entonces ese león que estaba en la misma sala no se sabe cómo consigue escaparse y el CID en un principio no se entera porque estaba durmiendo la siesta en ese trono en cambio los primeros en enterarse fueron los infantes de Carrión que al verlo en lugar de coger y enfrentarse al león se metieron debajo de una mesa y mancharon hasta los mantos básicamente es decir que se lo hicieron todo encima por el contrario los hombres del CID sí que se dieron cuenta algo más tarde y lo que hicieron su reacción inmediata fue proteger al CID formaron un círculo alrededor del escaño no quisieron despertarlo eso también es importante desenfundaron las espadas y protegieron al CID hasta que el CID viendo también escuchando tanto barullo se despertó cogió al león prácticamente con una mano y lo metió de nuevo en su jaula para que veáis esto es un ejemplo también de episodio novelesco de episodio ficticio porque no ocurrió no ocurrió realmente como se vieron tan humillados y los hombres también del CID vieron que quedado tan tan de manifiesto que los infantes de Carrion habían sido unos cobardes ellos en lugar de defenderse lo que hicieron fue tramar una venganza y esa venganza tenía como objeto sus esposas las hijas del CID doña Elvira y doña Sol no tenían por objeto el CID al cual le tenían tanto miedo lo veían que había ganado tanto poder después de haber conquistado Valencia que no se atrevían a ir directamente contra él fueron tan cobardes que fueron directamente contra sus hijas ¿para qué? para deshonrarlo ¿y qué hicieron? lo que os he comentado antes simplemente cogieron con la excusa de ir hacia Carrion por el Robledal de Corpes que estaba cerca de un camino bastante transitado allí las violaron las azotaron y las dejaron y las abandonaron desnudas y atadas a uno de los Robles de ese Robledal de ese bosque de Robles para que todo el mundo las viese como una forma de deshonrar al CID y esa nueva deshonra esa segunda esa nueva deshonra esa nueva caída también de su honor público en este caso sería su honor privado familiar que todavía le podría doler más hace que el CID pida venganza y más que justicia yo creo que en el fondo sería venganza pero en lugar de actuar como padre en lugar de desenvainar él mismo la espada prefiere también que sus hombres que sus amigos y vasallos defiendan el honor del CID el CID ya se considera que está tan por encima de los infantes de Carrión que no lo ve necesario que sea él sino que deben ser sus hombres quienes les den una elección y como lo hacen mediante un torneo no mediante un duelo sino mediante un torneo en Toledo presidido también por el rey Alfonso VI y ahí es donde se baten en duelo lo que serían los hombres del CID contra los infantes de Carrión y y don García un aliado también de los infantes de Carrión que representa la más rancia nobleza leonesa pero también la más canalla y al final vencen los hombres del CID porque tienen razón Dios guía su mano y consiguen también vencer y eso le proporciona al CID una nueva una nueva forma de acrecentar su honra que sería con unas bodas más nobles ya que emparentan ya que el rey Alfonso VI para de alguna forma compensar este nuevo agravio esta nueva deshonra lo que hace es buscarle matrimonio a sus hijas anula la anterior lógicamente lo anula la anterior el anterior matrimonio con los infantes de Carrión y las casa con los infantes con los príncipes de Navarra y Aragón entonces ahora el CID de pasar de ser un prácticamente un caballero de la baja nobleza se convierte en pariente de reyes por lo cual gana en honra y eso es fundamental ya no es la pérdida y recuperación de la honra para devolver para volver a ese equilibrio inicial no ahora lo que hace es ganar en honra acrecentar su honra por tanto lo que le sirve también todas estas aventuras todas estas peripecias no es para recuperar lo que tenía antes sino para ganar aún más honra y eso lo debéis tener y eso lo debéis tener muy muy en cuenta en cuanto a lo que sería y además lo veis que es una progresión no es algo que simplemente lo pierda y lo recupera de pronto no lo pierde la honra de pronto y le cuesta mucho recuperarla sobre todo en la primera parte en el cantar del destierro hasta que consigue conquistar Valencia es un proceso mucho más largo en cambio el del torneo para recuperar la honra en Toledo mucho más rápido a pesar de ser una figura un poema bastante historicista muy apegado a la realidad no lo es del todo por varias razones una es que las hijas del Cid no se llamaban doña Elvira doña Sol se llamaban doña Cristina y doña María el Cid también tuvo un hijo del que tampoco se dice nada por ejemplo ni que doña Jimena sin ir más lejos su mujer era pariente también de Alfonso VI el rey de Castilla y de León esas cuestiones no se nombran y eso debéis tenerlo en cuenta otra cosa importante es sobre todo dentro de lo que sería su vida la vida de ese Cid histórico recordad no ya tanto que nació en Vivar en 1050 sino sobre todo que murió en Valencia en 1099 y eso es importante que lo sepáis en cuanto al estilo los recursos hay de diversos tipos y sobre todo algunos ligados ya no tanto al tema sino a la recitación en voz alta uno de los más interesantes es el epíteto épico epíteto ya sabéis que es un adjetivo innecesario y en este caso épico se refiere también a que intenta de alguna forma engrandecer la figura del Cid cada vez que se nombra el Cid de alguna forma se le llama campeador se le pasa a llamar también Rodrigo Díaz de Vivar el que en buena hora ciñó espada el que en buena hora empuñó la espada ceñir es empuñar o el que en buena hora nació bien es interesante que los epítetos van siendo cada vez más largos a medida que el Cid gana en honra por tanto cuanto más largo es quiere decir que el Cid ha ganado más en honra todavía otro segundo empleo que también es interesante es las llamadas de atención al público para captar esa atención del oyente lo que yo hago muchas veces en clase y aquí sería por ejemplo odredes que significa oiréis y eso es importante que lo tengáis en cuenta o verides que significa veréis oiréis y veréis que es parte de lo que nos resulta también más interesante veréis y oiréis se refiere también al público ahora veréis ahora oiréis prestad atención esos son llamadas de atención al oyente lo que significa que es un poema realmente que se transmitía oralmente no era para leerlo era para escucharlo o para verlo representado otra cuestión también es la presencia del indefinido la presencia también de lo que sería ese pretérito perfecto simple pretérito imperfecto en la parte en la que el Cid debe ganar debe debe sufrir tanto debe conquistar tantos pueblos hasta ganar Valencia y luego la presencia sobre todo del pretérito perfecto simple que es el indefinido en realidad cuando pierde puntualmente la honra por culpa de los infantes de Carrion y luego la gana cuando consigue precisamente eso cuando consigue que sus hijas sean también reparadas en ese duelo en Toledo después tendríamos también las anáforas enumerativas anáforas ya sabéis palabras que se repiten al principio del verso la utilización también del artículo con esa función de íctica de los sosoyos de sus ojos lo veis el artículo aquí aparece de manera innecesaria y de íctica significa que señala a los ojos esta parte no hace falta tampoco que la veáis después las secuencias descriptivas en el campo de batalla tienen bastante detalle y serían hay un léxico militar muy interesante un vocabulario militar muy interesante la adjetivación como pone aquí es escasa realmente es un poema bastante sobrio bastante serio bastante apegado a lo que sería lo histórico y a su vez también hace que la narración sea más dinámica sea predomine la acción por encima de la narración la verdad es que es interesante yo reconozco que lo leí en su estado original y aunque era difícil la verdad es que compensaba tiene pasajes bastante buenos en muchos casos como pone aquí no hay narrador omnisciente sino que se hace a lo mejor a través de la de la voz de las palabras de un personaje y a su vez también nos aporta esa caracterización moral del resto es decir nos permite conocer al Cid a través de sus hombres o el Cid nos presenta a sus hombres y muchas veces lo hace con cierta socarronería con cierto humor que eso también es interesante en cuanto a la métrica se lee de esta forma lo veis espuelas tienen calzadas los traidores de carrion esto sería el verso épico es un verso compuesto en este caso da la casualidad que tienen 8 y 8 cuando en realidad no es lo normal también este texto está muy modernizado y fijaos que está separado por una pausa versal o cesura bien entonces debéis tenerlo en cuenta cada hemisticio suele tener 8 y el total 16 la sintaxis como pone aquí es sencilla estamos todavía en los inicios del castellano el castellano empezará a tener más fuerza o a tener más variedad sintáctica a partir de Alfonso X el sabio y aquí sobre todo predominan las yuxtapuestas es decir oraciones compuestas que se unen sin nexo y las coordinadas las coordinadas sobre todo las copulativas nos permiten sumar información nos permiten avanzar y están al servicio en realidad también de lo que sería la acción diálogo también muy presente con ese estilo directo fijaos aquí lo tenéis cuando esto vieron las dueñas les hablaba Doña Sol que es una de las hijas del CID hay don Diego y don Fernando esto os rogamos por Dios lo veis también presencia del estilo directo precisamente verbo de decir dos puntos las comillas etc y por tanto así se cita el diálogo mediante estilo directo figuras de repetición con esos versos bimembres a la una dice en colada a la otra dice en tizón que es tizona que son las dos espadas del CID el CID tenía dos espadas ganadas en combate a contendientes árabes nuestras cabezas cortad dadnos martirio a los dos los moros y los cristianos realmente esto es lo que se llama también versos bimembres que están divididos en estas dos partes prácticamente como si tuvieran un espejo en mitad y se viesen dos reflejos imperfectos eso es lo que significa bimembres las alusiones religiosas son continuas tened en cuenta que el tema del poema de Mio Cid recoge los tres temas clásicos de la épica y uno de ellos sería precisamente el de la cruzada el CID se considera que es un caballero inspirado por Dios realmente y en algún momento del poema se le aparece también la Virgen María y le reafirma en su misión de cruzada de de combatir también a los no cristianos y extender la cristiandad por todo la por toda la parte de la península ibérica fuera posible y además también hace ilusión a ese lenguaje cotidiano y esa visión del mundo realmente lo que más cuesta de la literatura es hacernos a su visión del mundo pensado en una sociedad de guerrera de frontera donde la amenaza del del otro estaba permanentemente presente del otro y de los suyos también no solamente guerreaban no solamente está presente el tema de la cruzada también el de la traición como la que hicieron los infantes de carrión al fil y eso debéis tenerlo muy muy en cuenta en cuanto al realismo se puede observar también por esa descripción de la paliza o de las costumbres de lo que dirá también la gente y la intervención también del narrador aquí aparece qué ventura sería esta lo veis es decir qué ventura qué qué fortuna qué bien qué bueno sería esto si así lo quisiese dios que apareciese ahí entonces nuestro cid campeador lo veis realmente cómo se cómo se involucra en este caso aquí tenéis también el fragmento que sería de la partida del cid y lo que voy a hacer es que en un segundo vídeo veremos el maestro de clarecía así que hasta ahora de clarecía de clarecía